Netflix ha estrenado otra nueva película de ciencia ficción en su plataforma y como no podía ser de otra manera me he puesto a verla y maldito el día que me puse a verla, madre mía y es que ayer vi IO, una nueva producción de Netflix de ciencia ficción post apocalíptica en un mundo destruido por una extraña anomalía científica de la atmósfera y bueno pues lo que vendo en los trailers piensas que va a ser una entretenida película de ciencia ficción post apocalíptica pues después te encuentras lo que vimos. Hola piratas, bienvenidos un día más a la Cueva del Goonie Algunas veces te pones a ver películas en Netflix y dices ¿por qué esta película ha terminado en Netflix y no se ha estrenado en salas comerciales? porque tiene todo, tiene buenos efectos especiales, tiene unos actores importantes, etcétera y bueno después ver la película y en ocasiones dices bueno pues por esto no la han estrenado IO es una de ellas, IO es una de esas películas que dices no la han estrenado porque esto en un cine no lo ve ni Dios es así de claro, no hay que darle más vueltas sin paños calientes ni nada de eso porque esta ciencia ficción es ciencia ficción de esta lenta, de esta pausada, de esta hecha para ganar premios y para conseguir alabanzas de la crítica pero esta ciencia ficción tiene una cosa que está en contra de ella y es que normalmente suele ser un coñazo apoteósico y IO es un rollo, así de claro, ¿no? sin paños calientes y sin entrarnos en spoilers ni nada, simplemente definir IO como un petardo de hora y media y si la has visto y estabas de acuerdo con esto, lo que tienes que hacer es suscribirte al canal porque seguramente estaremos de acuerdo en muchas más cosas bueno, a lo que vamos, vamos a hacer un poquito de análisis de la película sin spoilers y después pasamos a la parte con spoilers porque tampoco es que haya que contar mucho de esta película o sea que tampoco la parte con spoilers es muy diferente a la parte sin spoilers así que imaginaros hasta qué niveles de entretenimiento y de aventuras ocurren en esta película la película es una producción de Mandalay Pictures que bueno, pues está dirigida por Jonathan Helper que no ha hecho gran cosa, no se conoce por gran cosa a este director y está protagonizada por Margaret Qualley que tampoco ha hecho gran cosa pero que tiene bastante futuro porque por ejemplo va a salir en la nueva de Tarantino la de las una vez en Hollywood y también participó en otra película de Netflix que también le gustó a mucha gente, que es Death Note lo de que le gustó a mucha gente, obviamente, obviamente, era una ironía eso por la parte femenina porque por la parte masculina tenemos a Anthony McKay que es el actor que interpreta al córner en el universo cinematográfico de Marvel y que ha hecho poco más esta película obviamente es un intento de salirse del encasellamiento pero bueno, pues tampoco es gran cosa su participación tampoco hace mucho y no podemos decir que sea ninguna de las dos actuaciones excesivamente buenas porque una película que se basa precisamente en las actuaciones y en estos dos personajes que prácticamente están en pantalla o sea, el 90% de la película solos pues no te transmite prácticamente nada de hecho, la protagonista es que te transmite apatía o sea, es un poquito así por encimilla podríamos hablar de la trama de la película que básicamente es que la Tierra se va a tomar por saco por un problema medioambiental lo normal, lo de siempre somos muy malos y nos vamos a cargar el planeta y la humanidad se va al completo a una luna de Júpiter que se llama Io, en una operación Éxodo lleno de transbordadores que se llevará a todo el mundo para el espacio para tomarla como punto de partida para irse a otro planeta a un exoplaneta que se parezca más a la Tierra un punto de partida interesante estamos hablando de que una chica que se queda en la Tierra sola investigando cómo intentar sobrevivir etcétera, etcétera, etcétera posapocalíptico total de hecho la película empieza con ella recorriendo las calles de una ciudad abandonada, devastada con una máscara de oxígeno porque no se puede respirar porque por lo que se ve el oxígeno está siendo reemplazado por amoníaco bueno, no te lo explican demasiado bien solo te explican que ella y su padre que bueno, pues ella y su padre se encargan de investigar las posibilidades de sobrevivir en la Tierra y quedarse allí viviendo como buenamente puedan a esto que esta chica pues tiene una relación a distancia con una persona que está en Io y que le dice que el último transbordador para la estación espacial desde la Tierra va a salir en unos días y ya está y este es el final de la película porque básicamente llega un tío en globo no se sabe de qué no se sabe de dónde no se sabe cómo pero llega un tío en globo allí y le dice vámonos para coger el transbordador pero no se van porque sí es que es una de las cosas divertidas porque ellos la película dice bueno, pues va a ser el viaje ¿no? se quedan allí se quedan en la montaña a esperar a que cambie el viento algo muy inteligente porque si el viento no cambia en ocho días pierden el transbordador súper inteligente la idea el esperar a que cambie el viento pero bueno básicamente la película es ellos mirando a lontananza ellos mirando las nubes ellos hablando entre ellos y después se crea una especie de relación amorosa que no se sabe muy bien por qué sale ni de dónde sale ni cómo sale se hacen muy amigos se quieren mucho y deciden irse básicamente está en la película sin spoilers y con spoilers es lo mismo o sea es que no ocurre nada es un rollo absoluto de hora y media todo muy bucólico todo muy melancólico para ganar premio vuelvo a repetir para que la crítica diga oh cómo me han gustado los soliloquios internos del personaje en su lucha entre quedarse en la tierra y avanzar hacia una humanidad fuera de la tierra una chorrada porque de verdad en serio no tiene razón de ser las decisiones que toman los personajes son porque sí además porque sí en todo momento o sea en plan pues ahora me voy y después es pues ahora no me voy y ahora después es pues ahora me voy otra vez pero porque sí o sea no hay nada no entiendes por qué la chica toma las decisiones que tomas y tampoco entiendes por qué el chico toma las decisiones que toma porque después te explican por qué ha ido a dónde está la chica y dices pues contando de que te quedan unos días para abandonar la tierra me parece que estás dando un rodeo un poco estúpido pero bueno en general si no fuera ahí no tendríamos película porque tendríamos a una chica tomando miel cuidando de su huerto y montando en moto y básicamente ese es el 90% de la película unas conversaciones anodinas estúpidas que no tienen razón de ser que lo único que hacen es que malos somos los humanos que nos hemos cargado el planeta y ya está y ya está y además te explican bueno el final es para echarlo de comer aparte bueno el final es un un por qué sí pero a la o sea para poder explicar que el final te meten un vídeo de tres minutos a mitad de la película que no viene a cuento para que en el final puedas decir vale pues el final es esto pero si no sería por qué sí por qué sí es básicamente un rollo un rollo no os acerquéis no la veáis si esperáis una película de aventuras olvidaros de ella si esperáis ciencia ficción divertida también olvidaros de ella y si esperáis una película posapocalíptica tipo películas posapocalípticas no me sale la palabra pues tampoco vais a encontrarlo porque vuelvo a repetir es una chica cuidando su huerto y mirando a lontananza en esencia no durante 90 minutos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y espero que si no lo habéis visto mantengáis alejados de esta película que por lo menos este vídeo se iba como servicio público y nos vemos en el próximo programa si no estás suscrito y te ha gustado el contenido suscríbete que nunca está de más y si estás suscrito dale a like compártelo en las redes sociales que siempre se agradece seguimos creciendo ya somos 303 nos vemos en el siguiente vídeo adiós